El periodista Carlos Louret de Mola reconoció que con la llegada de AMLO al poder los mercados financieros en el país han tenido contrastes en poco tiempo, y algunos podrían denominarse PGFanx. Loret de Mola destacó que la administración de López Obrador acertó con la venta de bonos del gobierno porque se ofrecieron 2.000 millones de dólares cuando los inversionistas querían el cuádruple. En este escenario, Loret de Mola mencionó que el nuevo mandato ha dado dos señales que han generado confianza en los mercados financieros. La primera tiene que ver con el aval a la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. La segunda, se relaciona con la entrega del paquete económico para este año. Falso que tenga gasolineras. Los que quieran debatir que lo hagan de frente, no con calumnias. Carlos Loret de Mola, arroba Carlos Loret, Januari 15, 2019 Además, Loret de Mola recalcó que el dólar podría situarse en 17 pesos si no se hubiera cancelado el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAICM, y el asunto de las comisiones bancarias que causó polémica a finales de 2018. De acuerdo con el periodista, las acciones del gobierno federal han tenido peso para los analistas porque detectan un comportamiento estructural alentador por encima de las melas decisiones de AMLO. La estrategia que se puso en marcha para frenar el huachicoleo a petróleos mexicanos Pemex ha causado incertidumbre en México y con inversionistas en el extranjero, por lo que algunos especialistas en la materia sugieren que el plan sea reformado. Estos sucesos podrían quitarle el sueño a Loret de Mola porque es uno de los periodistas que califica las acciones de López Obrador y del gobierno federal. Con información de Twitter y el Universal Photo, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.